Noticia de última hora. La Interpol detiene a Emilio Lozoya Austin en Malaga, España y gobierno mexicano pide extradición a México cuanto antes para comenzar su juicio en nuestro país. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. Y compartir esta valiosa información con todos sus amigos para que estén bien informados acerca de lo que ocurre en nuestro país. ¡Vamos allá! Para este punto, la noticia ya es viral. Emilio Lozoya Austin fue detenido en Malaga, España el día de hoy por autoridades españolas en colaboración con la Interpol. Todo esto después de haber levantado una orden de aprehensión en su contra desde el gobierno mexicano y de igual manera una ficha ante la Interpol. Todo esto es una excelente noticia ya que como sabemos este personaje Emilio Lozoya Austin estuvo involucrado en muchos escándalos de corrupción en nuestro país. Sobre todo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, comenzando por el financiamiento ilícito hacia la campaña del ese entonces candidato Enrique Peña Nieto por parte de la empresa brasileña Odebrecht. Pasando por la estafa maestra, la compra de plantas chatarra a precios exorbitantes, defraudación fiscal, entre otros escándalos de corrupción. Los cuales ya tienen Emilio Lozoya acercado y listo para tocar los juzgados y eventualmente la prisión. Sin más dilación vamos a revisar lo que dijeron las autoridades mexicanas, la Fiscalía General de la República y de igual manera el fiscal general Alejandro Gertz Manero en el programa de radio de Ciro Gómez Leiva donde hacía el anuncio de la detención de Emilio Lozoya y de igual manera la solicitud del gobierno mexicano hacia el gobierno español para poder extraditar lo antes posible a Emilio Lozoya hacia nuestro país. Buenos días, Ero Sorre. Sí, efectivamente, después de un largo peregrinazo con toda Europa, con la orden de aprehensión que nosotros tuvimos aquí de un juez y con el apoyo fundamental de Interpol y en este caso específico yo lo quiero hacer público de la Policía Española que se ha portado de una forma excelente, logramos la detención de este individuo y estamos todavía en algunas otras distrigencias en este momento. Está detenido en este momento en España Emilio Lozoya. Así es. ¿Qué más información nos puedes compartir, fiscal? Mira, esto ha sido un... Si te acuerdas que todas las varias investigaciones estaban pendientes, se obtuvo una orden de aprehensión por el caso de Overbrecht y de hidrohidrogenados. Entonces, desgraciadamente con la filtración, este individuo pudo salir del país antes de que pudiéramos tener la orden de aprehensión ya ratificada por el juez. Te refieres al señor Ancira. Pero obtuvimos la detención de Ancira, que fue otra historia y que ya la voy a repetir. Y en este caso ha sido una investigación que se ha llevado a cabo durante casi... No es un año, pero sí seis, siete meses. Prácticamente en toda Europa ha sido una tarea de estar siempre en contacto fundamentalmente con las autoridades alemanas, que era donde comenzó la investigación. Luego se tuvieron varias pistas en varios países. El Interpol estuvo trabajando con más o menos capacidad, pero cuando llegó a España ahí las cosas se pusieron realmente mucho más difíciles y se logró la detención de este individuo. Y se están haciendo varias diligencias en este momento. Es más, en la comunicación que tuvimos, habíamos quedado en mantener la secrecía para poder determinar otra serie de diligencias que estábamos haciendo, pero vino la información, supongo que ustedes la recibieron de España, ¿verdad? Esa es la información muy concreta. En este momento lo que va a ocurrir es que ya queda sujeto ya al proceso de extradición y vamos a todo el procedimiento legal que esto significa. Bueno, detenido. Hay que decirlo con mucha claridad, la detención de él es por fines de extradición. Sí. Y ahora vamos a comenzar el litigio para, específicamente, para traerlo a México. Bueno, ¿lo detiene la policía española? Española, sí, señor. No es Interpol, es la policía española. Bueno, déjame explicar que Interpol es un centro de información y es un centro de control y de vinculación y trabaja con las policías de cada país. Es decir, cuando Interpol trabaja en México, trabaja con nuestra policía. Nosotros tenemos una oficina de Interpol en el área de investigación criminal, que son policías mexicanos, pero que atienden los requerimientos de Interpol. Así es, en cada país no puede intervenir una policía extranjera, más que en casos excepcionales. Y en este caso son policías locales que están especializados en estas búsquedas de fugitivos. Efectivamente, el idioma se nos facilita, pero recuerda, Manuel, que en el caso de Alcira, hemos ido a un juicio, estamos ante las Cortes Españolas en este momento, se han llevado a cabo ya diversas diligencias ante distintos jueces y magistrados. Es decir, es un proceso legal, es un procedimiento que es un litigio en todo el orden y es un litigio ante las autoridades locales, ante las autoridades españolas, donde nosotros vamos como parte acusadora a través del Ministerio Público, de los fiscales de cada nación, coadyuvando con ellos para lograr el propósito de nuestra extradición, que eso es lo que hemos estado haciendo. Bueno, lo trae la Policía Española, lo entrega a la Policía Mexicana, ingresa al procedimiento mexicano que ya tiene iniciado, y dadas las circunstancias, yo prefiero en este momento no adelantarme a las sanciones operativas que esto significa, para que ustedes no vayan a cumplir el proceso de violencia mexicana. Asimismo, en este programa de Ciro Gómez Leiva, lograron entrevistar a Javier Coello, el defensor de Emilio Lozoya en nuestro país e internacionalmente, que de sus palabras dice que toda esta noticia fue como un balde de agua fría para él. ¿Escuchó abogado al fiscal Gertz? Sí, escuché, perfecto. Detenido su defendido, Emilio Lozoya, en España. Bueno, pues vamos a preparar la defensa en España, y aportaremos todas las pruebas en el juicio de Estradixón, y bueno, pues, de ese litigio fuerte, ¿no? Qué dura noticia, Javier. Pues sí, me cayó como balde de agua fría, pero bueno, ni modo, así es esto, ¿no? Bueno, vamos a... Tenemos todas las pruebas, y entonces ahora sí desahogaremos las pruebas correspondientes, que en algún momento la justicia mexicana no nos permitió desahogar. Pero bueno, pues confirmada la noticia, que usted, todavía hace unos minutos decía, yo no tengo información, pues está confirmada por el propio fiscal. Directamente es lo mejor. Habrá que ver qué decide su defendido, Emilio Lozoya, si allanarse a la extradición o combatirla. Pues bueno, es decisión de él, ¿no? Bueno. Tendré que hablar con él y, pues, me tendré que ir a España. Pues sí. Oiga, don Javier, y la última vez que tuvo contacto con él, ¿nos puede compartir, de ahora que está detenido, cuál era el ánimo del señor Lozoya? Pues él está convencido de que no existen elementos en las carpetas de investigación y que él estaba dispuesto a entregarse siempre y cuando existiera un procedimiento parejo, porque acuérdese que lo han defenestado y lo han hecho el ícrono de la corrupción, ¿no? Y aquí hay muchas gentes que tienen que hablar de esto y muchas gentes que tendrán que declarar. Sí. Y, pues, ya no fue posible aquella carta que había dicho usted, ya no fue posible difundirla en libertad, o cuando menos no detenido, aquella carta que alguna vez pensaba difundir, Emilio Lozoya. Así es. No será posible. No, ni modo después vamos a... ¿Qué lo llevó? Parecía muy decidido, entonces, a difundir esa carta. ¿Qué lo llevó a retraerse o no hacerlo? Pues el problema de su madre, ¿no? ¿Cuándo detienen a su madre? La detención de su madre. La mamá la tuvieron tres meses, las autoridades alemanas, sin ir a juez. Nunca la señora fue juez, Ciro. Entonces fue cuando se tomó la decisión de que ella se acogiera a Benicio a México. Ya teniendo la confirmación de la detención de Emilio Lozoya en España, las autoridades mexicanas se han movilizado rápidamente para poder extraditarlo lo más rápido posible a nuestro país. Y que de esta manera se esté llevando a cabo el juicio cuanto antes. Porque como lo menciona el director de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto, ya hay carpetas e investigaciones en su contra. Y de esta manera la unidad de inteligencia financiera estaría tomando serias cartas cuando llegue Emilio Lozoya a nuestro país. De esta manera, Santiago Nieto era cuestionado esta mañana. La unidad de inteligencia financiera presentó cuatro denuncias contra el señor Lozoya por los casos de Odebrecht, agregó a los generados a un tema de evaluación fiscal. Y estos casos han sido procesados por la fiscalía que no pude en las órdenes de Odebrecht. ¿Uno a tu cabeza? Creo que hay que reconocer mucho el trabajo del doctor Gers Manero. Creo que es importante que se haya dado este paso para poder llegar a los responsables de casos de corrupción en las autoridades. ¿Hay más órdenes de ardee? ¿Hay más órdenes de ardee? Bueno, hay todavía dos casos que han sido judicializados. Hay que esperar la determinación del Poder Judicial de la Federación. Y nosotros seguimos todavía investigando un caso respecto a un astillero en España en donde hay pérdidas por 50 millones de euros. ¿Y de lo que les explicó el senador de Morena sobre este desvío de 60 millones de pesos por la cuchara de petróleo? 83 millones en un caso similar a la estafa maestra para una universidad pública. Estamos revisando otros casos similares para ver cuál fue el punto total. ¿Qué hago en el momento de la excepción? ¿Cuándo estaremos viendo ya? Bueno, eso habría que tratárselo a la Fiscalía General y a la Fiscalía de Relaciones Anteriores porque yo creo que lo más importante en este caso es que se mantiene la posición del presidente López Obrador de tener una política de cero tolerancia a la corrupción. ¿La parte de la investigación está bien formada porque luego salen rápidamente? Yo creo que confío en mi trabajo en la Fiscalía General y creo que lo hemos seguido. Ante esta noticia las reacciones no se han hecho esperar y directamente desde la Secretaría de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval lanzaba este mensaje de felicitación hacia el Fiscal General Alejandro Gertzmanero y cito felicidades al Fiscal General de la República Alejandro Gertzmanero por su infatigable e impecable lucha para lograr la detención de Emilio Lozoya representante y operador de la peor corrupción estructural del neoliberalismo. De igual manera Santiago Nieto en su cuenta de Twitter hacía lo correspondiente felicito al doctor Gertzmanero por el cumplimiento de la orden de aprehensión librada en contra de Emilio Lozoya acciones para cumplir el objetivo del presidente Andrés Manuel López Obrador de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad. Y de esta manera la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República confirmaba la captura del exfuncionario priista. La Fiscalía General informa confirma detención por parte de autoridades españolas de Emilio L en aquel país. Estos ciudadanos definitivamente es una excelente noticia para la justicia mexicana. Ya tenemos a Emilio Lozoya en las manos de la justicia. Queda esperar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General para que puedan tramitar la extradición correspondiente de Emilio Lozoya. Y con esto vemos cómo es que estos personajes de la talla de Emilio Lozoya Genaro García Luna Rosario Robles entre otros personajes están pagando por todo lo que le hicieron a México en el periodo neoliberal. Y vemos cómo es que uno a uno están cayendo los eslabones y las cabezas están rodando. Y poco a poco estamos de igual manera viendo cómo es que esto se va acercando más hacia los expresidentes desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto. Todos y cada uno serán sentados en el banquillo de los culpables. Y esto solo demuestra una vez más la pudredumbre en la que estuvimos desgraciadamente sumergidos durante sexenios. Y ahora lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proponiendo es ni perdón ni olvido a estos personajes y que aunque él no lo diga públicamente él está a favor de que estos personajes sean juzgados ante la justicia mexicana e internacional. Sabemos que el presidente no se pronunció ante esta situación por obvias razones. Está guardando la embestidura presidencial y de igual manera está guardando sus comentarios para cuando esto esté más consolidado. Por ahora el presidente bien asesorado por Santiago Nieto Alejandro Gertzmanero entre otras personalidades de la justicia mexicana está logrando cercar a todos estos personajes y que aunque directamente desde el poder ejecutivo es decir desde la presidencia no se dé la orden de perseguirlos claro que estos personajes tienen carpetas abiertas en dichas instituciones judiciales. Por lo mientras toca ver toda esta extradición de Emilio Lozoya a nuestro país y poco a poco veremos cómo es que se van revelando más cosas referente a la estafa maestra referente a la compra de hidronitrogenados al caso de Odebrecht a la evasión fiscal que tenía este personaje y también a todos los nexos que tenía Enrique Peña Nieto en toda esta situación porque es de tontos pensar que Emilio Lozoya estaba funcionando dentro de Petróleos Mexicanos como su director general libremente sin que el presidente se diera cuenta de todos y cada uno de sus magnánimos robos. Tardo temprano la justicia le llegará a Enrique Peña Nieto y es cuestión de tiempo para que el muñeco del PRI o temprano a las manos de la justicia. Ustedes como ven la situación ciudadanos esto definitivamente es una excelente noticia. Dejen todos sus comentarios acá abajo acerca de esta situación que creen que le vaya a suceder a Emilio Lozoya en cuanto pise nuestro país. Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate y pues bueno ciudadanos toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal y ya saben si les gustó el por favor regálenos un like comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y sin más que agregar yo me despido yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video hasta luego y Gracias.